Hola a todos, espero que estén muy bien. Por si no me conocen, mi nombre es Laila y este es un nuevo video. En este video vamos a poner a prueba 5 videos de TikToks. Esta es la segunda parte, si quieren ver la primer parte se la dejo acá abajo en el link. Se las recomiendo, está muy buena, hicimos retos o esas cosas probando a prueba muy copadas y en este video también lo vamos a hacer. Y en este video también estoy muy contenta porque llegué a 8.000 seguidores en YouTube. ¡Muchas gracias! ¡Ay, llegué a 8.000! ¡Ah, 8.000! ¡Es un montón! Gracias, gracias a todos los que me están siguiendo. Todos los que me están siguiendo, los que están viendo mis videos, se los agradezco un montón. Y nada, comencemos con este video. ¡Ladro, tranquilos! Yo tengo el tiempo de... Para el primer probando a prueba vamos a hacer esto, que el chico agarra un recipiente, lo llena hasta el tope con agua, y después agarra una servilleta, lo pone por arriba, como que corta la servilleta, y cuando da vuelta al recipiente o la botellita, lo que tenga, no sale agua. Vamos a intentarlo, vamos a ver si es verdad o no, vamos a ver si es un desastre, si es todo con agua o no. Así que vamos a intentarlo. Ahora, vamos a probar el del recipiente, el de la botellita, con la servilleta, que le ponemos acá, y supuestamente no se cae el agua. Pero, vamos a intentarlo, a ver, acá tenemos el agua también, a ver, hay que llenando hasta el tope, hasta lo máximo. Bueno, ahí lo llenamos hasta el máximo. Tengo que verlo, estoy de ahí, no bruja, pero yo creo que lo menos que hay. Ahí está, ahí es. Bueno, acá tengo la servilleta, no sé si ponerla doble, ¿verdad? Vamos a ver este pedacito, nada más, por el lado, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver te quedaste sin tapita cuando estabas caminando por la calle llenando hasta el tope y no se como y poner una servilleta funciona está recapado miren funciona si lo hago así se va a salir me impresiona o sea es raro que una servilleta pueda contra todo esto lleno de agua rarísimo pero no sé cómo pero a este probando a prueba le ponemos un 10 estuvo ocupado pasemos con el siguiente para el segundo poniendo a prueba vamos a hacer esto que el chico dice que hay que descargar en el celular una aplicación o desde google no me acuerdo bien y dice que después pones una manzana arriba del celular y lo pesa o sea como si fuese una balanza el celular no estoy segura no creo que funcione pero vamos a intentarlo para este poniendo a prueba vamos a hacerlo de la balanza con el celular y la manzana acá si ven ahí puse como dice el chico ahí de que está todo tal cual como la balanza y así que vamos a probar lo bueno yo tenía esperanza que funcione esto atrás que la balanza y todo o sea no el celular una balanza para ver comprobar si era verdad lo del peso no es un fail este a bueno igual dice que es para iphone no para samsung pero bueno yo tengo samsung no tengo iphone y bueno por ahí con un iphone si funciona pero con un samsung un android pasando a un android no funciona así que a este bueno es un fail total y le ponemos un 11 nada todo ni divertido ni nada así que este no funcionó para el tercer poniendo a prueba vamos a hacer esto que es un vaso con agua después un hisopo le ponemos desodorante y cuando ponemos el hisopo adentro del vaso guau burbujitas vamos a ver si es verdad a ver si funciona oa ver qué onda bueno ahora vamos a poner a prueba el del vaso el desodorante y el hisopo vamos a llenar vamos a correr esto un poquito primero vamos a llenar de agua esto bueno ahora el hisopo lo llenamos de desodorante ahí lo llenamos de desodorante vamos a probar a ver vieron no hace mucho mucho pero hizo algo eh hizo burbuja no hizo tanto como el de la chica por ahí tiene que ver el desodorante pero ahora se lo voy a poner miren para que lo vean más de cerca bueno eh todo copado no hizo mucho como el de la chica hizo se llenó de burbujas pero todo copado no fue un fail porque algo hizo algunas burbujitas hizo así que a este le ponemos un cuando le puedo poner un 7 un 7 porque funcionó pero no estuvo de 10 así que estuvo bueno pasemos con el siguiente para el cuarto poniendo a prueba vamos a hacer esto que supuestamente con un lápiz lo pasas así como rápido por la pared y se queda vamos a intentarlo esperemos no rayar la pared ni nada porque si no me mata así que vamos a intentarlo ahora vamos a intentarlo del lápiz con la pared acá tenemos una parediza y traje 2 porque este es como recto la cosita y este como ovalado no sé son distintos y también las texturas son distintas así que vamos a intentarlo a ver no no lo con este ahí se me ve no, Dios por favor no, 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 no se me echó la pared no pasó nada aquí, no pasó nada bueno entonces vamos a intentarlo con este este es color fiel o sea, bueno, color fiel es clarito, cremita así que vamos a intentarlo por ahí este no pero no funciona igual así que igual quiero intentarlo con este que es así como recto vamos a intentarlo ay que no, chiquito en ese momento cel sintió el verdadero terror no, se machó la pared bueno, por ahí vas con una vomita al arroz y lo puedo sacar pero bueno este probando a por ahí va no funciona fue un fail total y a este le ponemos un 1 no fue ni divertido nada horrible no, chicos un fail este no lo intenten porque van a manchar las paredes y no es nada divertido sigamos con el próximo miren ahí como quedó bueno no se borra no bueno me voy a quedar acá todo el día así bueno, no se borra pero bueno le quedó un lindo diseño a la pared, ¿no? ni se ve de ahí no, no ni se ve y por el quinto y último poniendo a prueba vamos a hacer esto que agarran un recipiente con agua y le ponen detergente lo mezclan bien ahí y después agarran una toalla lo ponen adentro del recipiente ese y después soplan la toalla y sale como toda burbuja de burbuja sí burbuja así que vamos a intentarlo ahora vamos a poner a prueba el plato con agua detergente y la toalla bueno dicen que tenemos agua y ahora ponemos detergente bueno y ahora dicen de que tenés que mojarla toda allá y cuando soplás sale toda burbuja vamos a poner la burbuja esta para el medio así me agarran ahí las burbujas bueno, a ver vamos a mojarle un toquecito nomás ahí ahí está uff mojó un montón ay no lo estaba viendo yo se hizo ay miren se me cayó la burbuja no pensé que se iba a hacer a ver vamos a hacer más pero yo no lo había visto a ver me equivocaba está muy tomada miren eso bueno estuvo muy bueno este bueno a este pero anda a prueba le ponemos un 10 estuvo muy bueno no fue un fail porque se hizo y nada está muy copado donde estaba el coso me salió todo ah cae está muy bueno está muy bueno muy bueno gracias por ver el vídeo no te olvides de suscribirte dale like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y